¿Qué es Guatu? Guatu era un militante de la Federación Jovenil Comunista, participaba de la Federación Universitaria del Sur, era un militante activo, era un joven alegre, divertido, era de roca. Yo no era amigo de Guatu, lo conocía fundamentalmente por el fútbol, donde hoy está la obra social, estaba la cancha grande de los campeonatos de la Liga del Club Universitario. Era, literalmente lo voy a decir, un zurdo habilidoso, y lo conocíamos a través del club universitario, de verlo en el boliche del club y de enfrentarlo en el fútbol. Era un muchacho como todos nosotros, hoy tendría más o menos mi edad, tengo 60 años, un buen tipo, un muchacho alegre, con sueños y con utopías, como teníamos todos en aquella época. Yo en ese momento estaba en el laboratorio que hay aquí en la esquina, estábamos trabajando, y no teníamos idea de lo que había pasado en los pasillos, y hablamos al departamento para algún trámite, el departamento de ingeniería, que está aquí arriba, y nos dijeron, nos estamos yendo todos porque ha habido un asesinato, han matado a un chico acá, entonces todos estamos dejando la universidad. Yo supongo que los motivos fueron repudio, solidaridad, miedo, un poco todo junto. Cerca del mediodía, creo, escuchamos disparos, y uno de los muchachos, compañeros, amigos, dijo, mataron al guatu. Bueno, obviamente hubo un desbande generalizado, recordemos en esa época el rector interventor era Remustetu, más o menos sabíamos que la represión iba a empezar de esa manera, y bueno, los hombres que asesinaron a David, a Guatu, eran guardaespaldas, eran culatas de Remustetu, así que, bueno, los conocíamos. Tiempo después, a los Argibay, los encontrábamos en los pasillos de la universidad, yo estudiaba historia en el departamento de humanidades, y he ido algunas veces en el mismo ascensor con el tipo que nosotros sabíamos perfectamente que había sido el autor material del asesinato de Guatu, los autores intelectuales fueron otros. Eso fue el 3 de abril, y el 17 a mí me llegó un telegrama donde me dejaban cesante, junto a otros, éramos nueve en total, a otros nueve colegas, cesante a partir del día 31 de marzo, así que me dejaron cesante con retroactividad, y bueno, ahí terminó la historia. Los veíamos venir, porque había habido un telegrama anterior, a fin de marzo, donde dejaron cesantes a unos 60 docentes. Así que estábamos todos los días pensando cuándo vendrá la próxima movida de Tetu, y bueno, vino allí, y hasta donde yo sé, fue como telegrama y de despido, lo último, ¿no? que se celebre, más allá de una fecha histórica que es un crimen, un asesinato que quedó impune, que quedó impune, recién ahora se está haciendo la querella y el juicio, lo dijo muy bien en su discurso la señora vicerrectora, me alegro, me alegro que vengamos a celebrar la vida. ¡Gracias!